Bienvenido a NTD en Español, soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. El candidato republicano respaldado por Trump se impuso con sorprendente facilidad en las primarias de Maryland. El multimillonario George Soros donó un millón de dólares al demócrata Beto O'Rourke para desbancar al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Tras el anuncio de la próxima visita de Nancy Pelosi a Taiwán, el régimen comunista chino no tardó en responder este martes con una advertencia a Estados Unidos. Millones de inmigrantes ilegales están entrando en Estados Unidos, pero la Casa Blanca insiste en ocultar el número de muertes. Nuevamente bienvenidos y como siempre nuestro compromiso es traerle las noticias de forma honesta y veraz. Gracias por acompañarnos. Dan Cox, quien fue respaldado por el expresidente Trump, se impuso con sorprendente facilidad en las primarias para ser el candidato republicano a gobernador de Maryland. Su oponente republicano contaba con el apoyo del actual gobernador republicano Larry Hogan, quien se enfrentó a Trump a menudo mientras estaba en la Casa Blanca. Cox promete que si es elegido presentará proyectos de ley provida y otros que prohíban el uso de mascarilla y los mandatos de vacunación y autoricen una auditoría federal de las elecciones de 2020. Él se opuso enérgicamente a las medidas COVID-19 de Maryland y cuestionó la certificación del presidente Joe Biden en 2020 tras observar el recuento de votos por correo en Filadelfia. Es probable que Cox, se enfrenta al demócrata Wes Moore, en noviembre. Moore es un veterano de combate en Afganistán, un autor de bestsellers y un banquero de inversiones respaldado por Oprah Winfrey. El donante demócrata George Soros está atento a la carrera por la gobernatura de Texas. Recientemente, donó siete cifras para ayudar al demócrata Beto O'Rourke a desbancar al gobernador republicano Greg Abbott. Jessica Bady de Entity tiene más detalles. El multimillonario George Soros donó un millón de dólares al demócrata Beto O'Rourke, que se está postulando como candidato a gobernador en Texas. Según The Hill, los registros de la Comisión de Ética de Texas publicados el martes muestran que Soros donó la suma en junio al Comité de Acción Política Beto por Texas. La campaña de O'Rourke confirmó la donación al medio. El candidato se ha beneficiado de las leyes de Texas que permiten donaciones de campaña sin límite. Según los documentos presentados, O'Rourke ha recibido una serie de donaciones de más de seis o siete cifras. Soros, de 91 años, apoya con frecuencia causas progresistas. Soros entregó su donación al Democracy Pack. Lo creó en el 2019. Es su principal comité de acción política para apoyar a los demócratas. Matt Palumbo, autor de El hombre detrás de la cortina dentro de la red secreta de George Soros, dice que el multimillonario financia muchos grupos de izquierda a través de su fundación Open Society. Palumbo declaró al programa Facts Matters de Epoch TV que la fundación de Soros afirma promover la democracia y el individualismo. Pero en realidad, según Palumbo, apoya una agenda más radical. ¿Cómo va la carrera por la gobernación de Texas hasta ahora? Según un informe de la Escuela de Asuntos Públicos Hobby de la Universidad de Houston, el gobernador republicano Greg Abbott supera a O'Rourke en un 5% entre los posibles votantes. El informe dice que Abbott lidera con un 49% frente al 44% de O'Rourke. El 5% está indeciso y un 2% tiene intención de votar por el libertario Mark Tepetz. Según el informe, al menos nueve de cada diez votantes tanto de Abbott como de O'Rourke están seguros de su elección de voto, mientras que el 5% de los votantes de Abbott y el 8% de los de O'Rourke dicen que podrían cambiar de opinión de aquí a noviembre. Jessica Beatty, NTD Noticias. Un bloguero atacó a la republicana Mayra Flores llamándola mis frijoles, además de otros comentarios despectivos, los cuales generaron un fuerte rechazo. Veamos. La congresista Mayra Flores, republicana por Texas, recibió ataques racistas de parte de un bloguero que fue pagado por la campaña del representante demócrata por Texas, Vicente González, con el objetivo de obtener publicidad. El bloguero Jerry McKell posteó en su blog el 4 de julio una imagen de frijoles y escribió, San Benito corona Mayra Flores como mis frijoles 2022. En blogs posteriores se pueden ver otros comentarios despectivos contra Flores como, recolectora de algodón mentirosa. Mayra Flores retuiteó el post y escribió, Mi oponente de extrema izquierda, Vicente González, contrató a un bloguero local para publicar anuncios racistas y llenos de odio en mi contra. Según el informe financiero de la Comisión Federal de Elecciones, la campaña de González envió un cheque por 1.200 dólares al blog de McKell Report, creado por McKell el 24 de junio por concepto de servicios publicitarios. Sin embargo, tanto el bloguero como la campaña de González negaron que el congresista hubiera pagado por los posteos en contra de Flores. Además, Colin Steele, director de la campaña del demócrata, rechazó dichos ataques contra Flores. Flores agregó en su tuit que no se avergonzaba de su educación y escribió, cito, Me encantan los frijoles y crecí comiendo frijoles, son simplemente lo mejor. McKell, por su parte, dijo a NBC, En este blog estamos comprometidos a derrotar a todos los republicanos. Sin embargo, en una reciente actualización anunció que había cortado vínculos con González. La organización Bienvenido, que promueve a la comunidad hispana en Estados Unidos, mostró su total disgusto contra el ataque. Flores ganó las elecciones especiales el pasado 14 de junio por el Distrito 34 de Texas, el cual fue demócrata por mucho tiempo. Las republicanas se enfrentarán en noviembre a González en las elecciones intermedias. Los defensores del aborto siguen protestando por la anulación del caso Roe v. Wade. Algunos miembros del consejo estuvieron en la Corte Suprema y más de una docena de ellos fueron escoltados por la policía. Esto dijo la congresista demócrata Ayanna Pressley al ser detenida por las fuerzas de seguridad. Según la policía de D.C., los manifestantes bloquearon ilegalmente el tráfico adyacente a la Corte Suprema. Las autoridades dicen que realizaron 35 arrestos, 17 de ellos eran miembros del Congreso. Entre ellos se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib. Omar, al hablar de su arresto en Twitter, dijo que hará lo que sea necesario para proteger lo que ella llama un derecho fundamental. El máximo tribunal del país lleva varias semanas desvallado poco después de que se filtrara el borrador de la opinión de la Corte sobre el último caso sobre el aborto. Ahora vamos a un breve corte y regresando, le tendremos información del proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Regresamos. Donde buscamos respuesta a tus preguntas. Donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en foco. Y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV, del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Un fiscal recomienda la pena de muerte para el autor del tiroteo en la Escuela de Florida en 2018. 17 personas murieron y otras 17 resultaron heridas. Aquí están los detalles. All 17 fueron calcados, calculados y premeditados. Un fiscal instó este lunes a los miembros del jurado a condenar a muerte al agresor que mató a 17 personas en una escuela secundaria de Florida en 2018 durante el inicio de la fase de sentencia del juicio. En octubre pasado, Nicolás Cruz, de 23 años, se declaró culpable del asesinato premeditado de 14 estudiantes y tres miembros del personal en la Escuela Secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Refiriéndose a Cruz principalmente como el acusado, en lugar de por su nombre, el fiscal Michael Satz dijo que Cruz había planeado realizar un tiroteo en la escuela mucho antes del ataque. Leyó a los jurados del condado de Broward palabras escalofriantes de Cruz en un video grabado tres días antes del tiroteo. Más de 30 familiares de las víctimas estaban presentes en la corte. Algunos negaban con la cabeza o lloraban mientras Satz describía la masacre. La profesora Brittany Snitch, a quien llamaron como primer testigo de la acusación, describió la llamada al 911 desde su aula. Sus estudiantes estaban escribiendo cartas de San Valentín como personajes de Romeo y Julieta cuando comenzó el ataque en la tarde del 14 de febrero de 2018. Cruz, que era un estudiante expulsado de 19 años en el momento de la masacre, será condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional si alguno de los 12 jurados se opone a la pena de muerte. En su declaración de culpabilidad, Cruz dijo estar muy arrepentido y pidió que se le diera una oportunidad para ayudar a los demás. Pero el fiscal dijo que los factores agravantes del caso, incluida la premeditación, pesaban más que los argumentos a favor de la indulgencia. La decisión del jurado podría tardar varios meses. Más de un millón de inmigrantes ilegales entraron en Estados Unidos en lo que va del año. Su viaje es peligroso y algunos de ellos mueren intentando llegar a Estados Unidos. Pero ¿cuántos fallecen? Eso no lo sabemos. El gobierno de Biden puso fin a una política de larga data que consistía en dar a conocer el número de inmigrantes ilegales que morían al cruzar a Estados Unidos o poco después. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza hizo público el número de muertes de inmigrantes ilegales en la frontera sur durante más de 20 años, pero dejó de hacerlo una vez que el gobierno Biden se hizo cargo de la agencia en 2020. Epoch Times hizo varias solicitudes a la CBP para conocer los datos que faltaban de 2021 y 2022, pero la agencia se negó a proporcionar esa información. Los datos publicados de la CBP mostraban que casi 250 inmigrantes ilegales murieron cerca de la frontera durante 2020, mientras que 300 murieron en 2019. Según datos no publicados de la CBP obtenidos por The Epoch Times, tan solo en el mes de junio más de 110 inmigrantes ilegales murieron al cruzar el país o poco después. Esa cifra no incluye a los 53 que murieron en un camión remolque en las afueras de San Antonio. Hasta ahora, 1.7 millones de inmigrantes ilegales cruzaron la frontera sur hacia Estados Unidos. Es importante señalar que los datos de la CBP no incluyen todas las muertes de inmigrantes. Los cuerpos descubiertos por los sheriffs, ganaderos, cazadores y otros no están incluidos en la cifra de la CBP. Algunos inmigrantes ilegales, por ejemplo, evaden a las autoridades en la frontera y caminan hacia el norte por los ranchos durante decenas de millas para evadir los puestos de control de la patrulla fronteriza. Los que mueren en el intento, a menudo la CBP no los encuentra y estos no se incluyen en sus datos. Mientras tanto, algunos agentes de la patrulla fronteriza están culpando a la administración de Biden por hacer su trabajo más difícil. Cuatro agentes fueron falsamente acusados de azotar a los inmigrantes ilegales mientras iban a caballo el año pasado. La afirmación fue repetida por el presidente Biden y los medios de comunicación, pero una investigación interna descubrió que los agentes no azotaron a ningún inmigrante. Aún así, los agentes fueron castigados por gritar a los ilegales para que se detuvieran y por utilizar una frecuencia de radio equivocada para comunicarse con la estación de patrulla. Algunos dicen que solo se les castigó para calmar a la opinión pública después de que el presidente y los medios de comunicación repitieran las acusaciones falsas sobre los latigazos. El lunes, la patrulla fronteriza incautó más de 200 libras de fentanilo con un valor de casi 3.7 millones de dólares escondidos en un coche en California. Los agentes de aduanas y patrulla fronteriza de Estados Unidos inspeccionaron el vehículo tras la alerta de un perro de la patrulla fronteriza. Mira esta foto del perro rodeado de fajos de pastillas de fentanilo que se encontraron en la llanta de refacción y en el tanque de la gasolina. Los agentes detuvieron al coche a unos 15 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos. El conductor fue detenido y entregado a la agencia antidrogas junto con más de 200 libras de fentanilo. Y pasando a nuestra siguiente nota, el martes se aprobó en la Cámara un proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. A los demócratas les preocupa que la Corte Suprema se pronuncie sobre el tema. Tras la reciente decisión de anular el caso Roe contra Wade. 47 republicanos se unieron a todos los demócratas para votar a favor de la aprobación. Muchos republicanos afirman que el proyecto de ley es innecesario, teniendo en cuenta otros problemas importantes a los que se enfrenta la nación, como los precios de la gasolina, la inflación y la delincuencia. Al tratarse de un año electoral en el que están en juego los escaños de la Cámara de Representantes y del Senado, algunos ven el proyecto de ley en parte como una estrategia política. Esto está obligando a los legisladores republicanos a hablar en público, dejando clara su postura de cara a las elecciones generales de noviembre. Es probable que el proyecto de ley se estanque en el Senado, que está dividido en partes iguales. Debido a la regla del filibusterismo, un proyecto de ley solo puede ser aprobado si obtiene al menos 60 votos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del Ésta. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa BNTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpending.ntdtv.com.es. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha reanudado sus planes de visitar Taiwán. Eso después de cancelar un viaje en abril. En respuesta, Beijing reaccionó contra Estados Unidos y le tenemos la información. Nancy Pelosi está haciendo las maletas para ir a Taiwán. Eso es de acuerdo con un informe del martes del Financial Times que cita a seis personas relacionadas con el viaje, que dicen está programado para agosto. Y si realmente ocurre, la presidenta de la Cámara de Representantes será la legisladora estadounidense de más alto rango en visitar la isla en décadas. La visita se produce en un momento delicado, ya que el ejército chino, del que se sospecha, desde hace tiempo que planea una invasión a la isla, gobernada democráticamente, conmemora su aniversario de fundación en agosto. También se produce cuando Xi Jinping pretende prolongar su dominio en el Congreso del Partido Comunista, que se celebrará a finales de este año. Y Beijing ya está atacando. Su Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió el martes que las relaciones de Beijing con Washington se verán gravemente dañadas si Pelosi visita Taiwán para mostrar su apoyo. Pero Seth Cropsey, presidente del Instituto Yorktown, dijo a NTD que no cree que el régimen vaya a ser nada drástico que provoque un conflicto mayor. El Financial Times también señaló que algunos en la Casa Blanca habían expresado su preocupación por el viaje. Pero Joseph Posko, del Instituto Global de Taiwán, nos dice que espera que Biden deje claro el compromiso de Estados Unidos para defender a Taiwán. Mientras tanto, está previsto que Biden y Xi mantengan una reunión en línea en las próximas semanas en la que Taiwán podría ser un tema de discusión. 25 millones de personas son víctimas del tráfico de personas en este momento y Estados Unidos tiene previsto luchar contra esta violación a los derechos humanos básicos. El secretario Blinken dio a conocer el informe sobre el tráfico de personas 2022, según el cual 25 millones de personas son actualmente víctimas de la trata de seres humanos. El informe de este año incluye las cifras de 188 países y territorios e incluye Estados Unidos. El informe evalúa los esfuerzos de los gobiernos de todo el mundo para combatir la trata de personas. Se descubrió que 18 países tenían una política de trata patrocinada por el Estado o no hacían esfuerzos significativos para combatir el tráfico. Blinken dice que la colaboración con los sobrevivientes de la trata de personas es una herramienta importante para combatirla. En julio de 1999, el Partido Comunista Chino, o PSC, lanzó su perversa persecución contra la práctica espiritual Falun Dafa. Durante esta campaña contra gente de fe que ha durado décadas, un impactante número de practicantes han sido secuestrados, encarcelados ilegalmente o incluso torturados hasta la muerte. El pasado fin de semana, una manifestación especial en Boston reclamó la atención internacional sobre las atrocidades que se cometen en China continental y más allá. Echemos un vistazo. El 20 de julio de este año se cumple el vigésimo tercer aniversario de la persecución en China contra Falun Dafa, también conocido como Falun Gong. Para conmemorar la fecha, se realizó una manifestación en el Boston Common, un parque público en el centro de Boston. Luan Shuyun es un practicante de Falun Dafa de la ciudad de Heilongyang, en el norte de China. En 2008, fue detenido ilegalmente por la policía en Beijing. Cuando me arrestaron, me llevaron a un centro de detención donde un hombre llamado Su Jong, de la oficina 610 de la policía del distrito de Chao Yang, me interrogó. La primera frase que dijo fue, Luan Shuyun, te hemos investigado y sabemos que eres una buena persona. Por sus palabras, me di cuenta de que el PSC sabía que los practicantes de Falun Gong son buenas personas y lo único que querían era reprimirnos y perseguirnos. La oficina 610 es una agencia extraoficial creada por el Partido Comunista Chino el 10 de junio de 1999. La oficina tiene autoridad para anular la Constitución y las leyes de China. Su único objetivo es vigilar y hacer cumplir la persecución contra Falun Dafa. Incluso los practicantes de Estados Unidos son objeto de amenazas por parte del PSC. Bella Tsuo es una psiquiatra de Shanghai. Durante su beca postdoctoral en la Escuela de Medicina de Harvard en 2015, hizo una presentación mencionando la persecución hacia Falun Dafa. Después de mi presentación en Harvard, un director de programa de China vino a mi residencia en Boston y quiso llevarse a mi hijo de ocho años y concertar una conversación privada para mí. Por miedo a lo que pudiera pasarle a mi hijo, me negué. Pero dice que su hijo se asustó y que esa noche tuvo fiebre. Pero eso no fue el final de la historia de Tsuo. Después de eso, me amenazaron con terminar mi beca antes de lo previsto y me dijeron que escribiera una supuesta declaración de arrepentimiento antes de mi regreso a China. De lo contrario, perdería mi trabajo en Shanghai. Tsuo se negó a escribir la declaración renunciando a su fe. Como resultado, fue despedida del hospital en el que había trabajado durante 15 años. Los manifestantes vestidos de amarillo también se dirigieron al jardín delantero de la casa del estado de Massachusetts. Allí hicieron una demostración de los cinco ejercicios de meditación de Falun Dafa acompañados de la música. Algunos visitantes se detuvieron para tomar fotos de la demostración. Otros firmaron una petición en contra de la persecución. Desde sus inicios en China en 1992, Falun Gong es practicado por millones de personas. Ahora está en más de 70 países de todo el mundo. Pero ese gran número llevó al PSC a iniciar una brutal persecución el 20 de julio de 1999. Las formas de persecución incluyen palizas, trabajos forzados, extracción de órganos a personas con vida, encarcelamiento ilegal y más. Un informe muestra que solo en 2021 más de 6.000 practicantes de Falun Gong fueron detenidos o encarcelados ilegalmente. Al menos 10.000 denunciaron haber sido acosados por funcionarios. Esto es todo por hoy. Les agradecemos su compañía y su apoyo. Les deseo una excelente tarde y los esperamos en el programa de esta noche.